Sin trabajar Sin trabajar Sin estudiar Ohhhh lo va a reventar Ohhhh lo va a reventar A ver, respeto mucho el cambio del final Pero habéis cambiado todo y la botella de rock La vida de soy La vida de soy La vida de soy Sin trabajar Por su botella de rock Por su botella de rock Eh, de puta madre Pero no son, has echado un pifo ahí Que te mueras Estaba bien direccionado tío Mátalo, mátalo, mátalo Yo no digo nada Bueno familia, que es la ultima batalla